¡Suscríbete al canal! Aún nos recién con ese tema de mi guitarra, simplemente la bandera del rock, el grupo La Bandera, que radica aquí en la ciudad de Nueva York, algo del rock mexicano. ¡Aquí vamos! En excursión para Poncho de la Sorbuena y la Villata, si notas el rock and roll. Aún nos recién con ese tema de mi guitarra, ella solo quiere verme. Y bueno, es que si no se lo para la banda de los masacres y poquitos, simplemente también la banda de los araganes. Y bueno, es que si no se lo para la banda de los patates, primer cuadro rock and roll, el toquilote, la calle del rock. Ella quiere a mi guitarra, ella solo quiere verme los fines de semana. Pues solo piensa en bailar toda la noche sin parar. En los conciertos pasa todo dar, y conmigo es pelear y pelear a esa nena. No la puedo controlar. Y el problema es que la quiero, y la quiero, la quiero de verdad. Bueno, es que si no se lo para la banda de los patates, que no se lo para la banda de los patates, que no se lo para la banda de los patates. Y bueno, es que si me saludo en esta noche para el ceferito. El bimbo. Y en exclusiva para el hijo del cumbola. El pinche fantoma. Eso es de parte de El Sonido Pensajero Hoy con Carita J.C. desde la cabina de La Conca 100% toda la banda rock and roll hasta morir 100% 100% sonido pensajero Desde la ciudad de Nueva York y Carita Rock and Roll La pasa todo dar Y conmigo es pelear y pelear esta nena Y bueno es que si va a ser un hombre El sonido pensajero 100% por Carita J.C. si no necesita Rock and Roll La quiero, la quiero, la quiero de verdad Buena sesión para Puebla, Oaxaca, Guerrero Y el Pepe Y todos esos unidos Simplemente la banda de los poquitos Poquito Rock and Roll Y los pasacres Aragones Los rock Y todos los rock and rolleros presentes Desde el Tower of the View Center Nueva York Y conmigo es pelear y pelear esta nena No la puedo controlar Y lo cierto es que la quiero y la quiero La quiero de verdad Y lo cierto es que no, no, no la puedo dejar Y el problema es que te muero Si ella se me va Ok Ok No, no, no la puedo describir